No, recién la estoy grabando. Un momento. A ver. Bien, buenas tardes. Ya estoy leyendo el chat. Vamos a iniciar entonces. Voy a compartir con ustedes un video que está también en la plataforma virtual que a mí me pareció interesantísimo y completo sobre la investigación científica. A ver, lo oímos, ¿ya? La investigación científica es un proceso que genera conocimiento a partir de la observación, establecimiento de hipótesis, realización de experimentos y obtención de resultados. Es decir, es un método de estudio previamente planificado que sigue una serie de pasos bien estructurados. Ejemplos de investigaciones científicas son cuando se intenta desarrollar un nuevo medicamento, investigar las características de un planeta lejano, el comportamiento de una especie animal o una investigación que descubra nuevas propiedades de una especie de planta. El primer paso de una investigación científica es la interrogante o pregunta que surge de la observación, un fenómeno o acontecimiento. Por ejemplo, ¿qué sustancias detienen el crecimiento de las bacterias en las superficies? El objetivo principal de la investigación científica es producir nuevos conocimientos. Por esta razón, la persona o investigador que realiza este tipo de investigación es creativa, tiene un pensamiento crítico y un conocimiento básico en el área que desea explorar o conocer. Veamos ahora las características de la investigación científica. Es original. Por originalidad se entiende qué tan novedosa es la investigación, es decir, cuán nueva es en alguno o todos sus elementos. Por ejemplo, una investigación científica puede ser original en la orientación del problema, los materiales o equipos utilizados, el procedimiento o en los sujetos sobre los cuales se realiza la investigación. Mientras mayor sea el grado de originalidad del proyecto, más trascendencia científica puede alcanzar. En conclusión, la originalidad refiere a los elementos novedosos o innovadores que la investigación pretende dar con sus resultados. Es objetiva. La investigación científica debe ser objetiva e imparcial para que suministre resultados válidos. Esto implica que los resultados no deben ser sesgados, es decir, no deben estar influenciados por los juicios previos del investigador ni por sus apreciaciones subjetivas. Es verificable. Las conclusiones finales obtenidas a través de la investigación científica pueden ser verificadas en cualquier momento. Es decir, la verificalidad implica que toda investigación, junto con sus conclusiones obtenidas, pueden ser comprobadas por otro investigador o un grupo de especialistas, lo que da credibilidad a los hallazgos obtenidos. Se puede tomar el ejemplo de una investigación cuyos resultados concluyen que un tipo de sustancia, bajo ciertas condiciones, como la concentración y tiempo de exposición, logra eliminar las bacterias de una superficie metálica. Esta investigación solo se puede considerar verificable si otro científico, bajo iguales condiciones, repite la investigación y obtiene los mismos resultados y conclusiones. Es acumulativa. La investigación científica utiliza los hallazgos de estudios previos para sustentarse. En otras palabras, los investigadores siempre utilizan estudios anteriores como base de sus propios trabajos. De esta forma, la investigación científica se constituye en una serie de hallazgos que se sustentan unos a otros. Es predictiva. Una característica es que el conocimiento obtenido a través de la investigación científica puede predecir lo que ocurrirá en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se estudia el comportamiento en el tiempo de una población de insectos y se observa que son más abundantes durante la época de lluvias, se puede predecir en cuál estación del año el insecto incrementará su población en una región determinada. Utiliza un método sistemático Una de las principales características de la investigación científica es la utilización de un procedimiento sistemático llamado método científico. A través de la rigurosidad de este método se logra minimizar las influencias personales y subjetivas en la investigación. Controlada. Una investigación científica debe evitar el azar. El proceso debe estar soportado por mecanismos de control que le permitan obtener resultados veraces. La casualidad no tiene cabida en la investigación científica. Todas las acciones y observaciones están controladas según el criterio del investigador y según el objeto investigado a través de métodos y reglas muy bien definidas. Ahora sigamos con las etapas de la investigación científica. La investigación científica puede contener algunas o la totalidad de las siguientes etapas, las cuales se desarrollan de forma sucesiva. La observación El primer paso de la investigación científica es la observación de un fenómeno, evento o problema. Por estos motivos, el investigador generalmente es una persona curiosa y observadora. Asimismo, el descubrimiento del fenómeno surge por lo general debido a cambios inesperados en el proceso natural del evento. El problema La observación conduce a la formulación de varias preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto constituye la formulación del problema. El problema debe delimitarse perfectamente en cuanto a ciertas características básicas del fenómeno a estudiar. Por ejemplo, ¿Por qué el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus es detenido por el hongo Penicillium notatum? Además de la formulación del problema, el investigador debe indicar los alcances y probables aportes de la investigación. Formulación de la hipótesis Para responder la pregunta elaborada en el problema se formula la hipótesis. Este término se refiere a un planteamiento que se presume que es verdad, aun cuando no ha sido comprobado experimentalmente. Por lo tanto, una hipótesis es una verdad no comprobada. Un ejemplo de hipótesis sería si el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus es contenido por el hongo Penicillium notatum, entonces, este hongo produce una sustancia que impide el desarrollo de la bacteria. Como se observa en el ejemplo, la hipótesis es una probable respuesta al fenómeno observado. Experimentación Las hipótesis son sometidas a procesos metodológicos para determinar su veracidad o, por el contrario, establecer su nulidad y rechazarla. Estos experimentos y procesos son estructurados y controlados rigurosamente. Evaluación de los resultados y conclusiones Todos los resultados y evidencias obtenidas se analizan con el fin de dar respuesta al problema planteado. Luego, los resultados y las conclusiones se hacen públicos a través de presentaciones en congresos, reuniones científicas o publicados en revistas. ¿Y qué tipo de investigación científica hay? La investigación científica puede ser clasificada de distintas maneras, según la forma de obtención de los datos, de acuerdo al análisis de los datos y según el tiempo en el cual se realiza. Según la forma de obtención de los datos Estas se clasifican en investigaciones observacionales e investigaciones experimentales. Las observacionales solo observan el proceso sin intervenir en él, mientras que en las experimentales el investigador manipula algunas condiciones o características del objeto de estudio y observa cómo se comportan. Un ejemplo de estudio experimental sería determinar la concentración apropiada de un antibiótico para lograr detener el crecimiento de las bacterias. En este caso, el investigador manipula las medidas del antibiótico. Según el análisis de los datos De acuerdo con el análisis de datos, se clasifican en investigaciones descriptivas y analíticas. Los estudios descriptivos utilizan números y frecuencias para detallar a la población. Por ejemplo, el número de una especie de aves en una región o el porcentaje de niñas y niños en un colegio. Por otro lado, los estudios analíticos establecen relaciones entre las características estudiadas, para lo cual utilizan métodos estadísticos. Por ejemplo, la comparación del número de niños y niñas en una escuela para determinar si la diferencia es significativa. Según el tiempo en el cual se realiza la investigación En este caso, se clasifican en investigaciones retrospectivas o prospectivas. Los estudios retrospectivos analizan el comportamiento de los fenómenos en el pasado. Por ejemplo, si se quiere estudiar las características de una población, se toman los datos de los archivos, censos, oficinas de demografía, entre otros. En los estudios prospectivos se estudian los fenómenos hacia el futuro. Es decir, diariamente se va tomando o registrando las características del objeto estudiado. Este tipo de estudio es muy utilizado en las investigaciones clínicas, ya que con ello se minimiza el riesgo de utilizar datos obsoletos en los pacientes. Finalmente, veamos algunos ejemplos de investigación científica. Los trabajos de Louis Pasteur cuando estudias en la UPC conoces personas con diferentes puntos de vista, como Bob, que vino de Arizona por un intercambio y en clase de semiótica te pregunta, ¿por qué en Perú compran dólares en la calle si es inseguro? Entonces, mientras tu profe de creatividad está hablando de comunicación digital, tú gritas, ¡esa es, que sea una app! Y como todos en el salón voltean a mirarte, te da palta y sales un toque de clase a buscar a Carlos y Fiorella que estudien economía y les pregunta... Louis Pasteur es el mejor ejemplo de cómo la investigación científica se inicia con un suceso meticulosamente observado y prospera hasta llegar a la formulación de teorías y leyes. Este investigador logró comprobar, mediante la investigación científica, que los microorganismos se multiplican. Para demostrarlo, Pasteur empleó frascos de cuello de cisne. Estos envases de vidrio tienen la parte superior muy alargada y en forma de S, lo que permite la entrada de aire pero impide el paso del polvo y otras partículas del ambiente. Luego, llenó con caldo de carne dos envases, uno con cuello de cisne y otro con el cuello corto. Posteriormente, hirvió ambos frascos para eliminar los microorganismos presentes en los caldos. Al cabo de un tiempo, Pasteur observó que el caldo colocado en el envase con forma de S permanecía intacto. Mientras que el contenido en el envase con cuello corto se descompuso fácilmente. De esta forma, Pasteur logró demostrar que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo y que la descomposición del caldo en el envase con cuello corto se produjo por microorganismos que se encontraban en el ambiente. El descubrimiento de la estructura del ADN Uno de los ejemplos más llamativos sobre la aplicación de la investigación científica es el descubrimiento de la estructura del ADN. Este hallazgo fue realizado por James Watson y Francis Crick. El ADN es una molécula que se encuentra en el núcleo de las células y es portadora de la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Sin embargo, para la época de Watson y Crick se desconocía la estructura de esta molécula. Los investigadores se plantearon una pregunta. ¿Cuál es la estructura del ADN? Ellos conocían todas las bases teóricas y experimentales sobre el tema y las utilizaron para efectuar una serie de experimentos exhaustivos y detallados. De esta forma, sus experimentos les permitieron concluir que la estructura del ADN es semejante a una escalera en espiral que gira hacia la derecha. Tras 18 meses de trabajo, el 2 de abril de 1953, Watson y Crick publicaron su trabajo en el cual se describe detalladamente la estructura de la molécula. bien, espero un recito. Ya está, ahora sí. Bien, retornamos a lo nuestro. Les decía, este video es muy completo y me gustó mucho porque nos habla del campo de ustedes, que es el campo de la salud y podemos observar cómo la investigación científica, si bien abarca todo, ha tenido mucho cuidado, mucho esmero en el tema de salud. Nos ha ido explicando a través del video todo aquello que hacen los especialistas, los científicos en busca pues de mejorar nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? En gran parte de las soluciones que tenemos se debe a ella la investigación científica. Mientras que la investigación tecnológica está dada al hecho de la creación de productos y servicios, la investigación científica no. Hace uso de la ciencia, plantea un problema, establece hipótesis, ya saben ustedes, o ya escuchamos decir que la hipótesis es una verdad no comprobada, ¿verdad? Mientras no esté comprobada va a seguir siendo hipótesis. Bien, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema. ¿Cuántos hay? Veintitrés recién y ya estamos en horas, uno para el cinco. Entonces, acá estábamos. La investigación científica, sus tipos. Bien, primero vamos vamos a ir recordando algunos aspectos fundamentales para poder saber cómo nace pues la ciencia, cuál es el proceso que sigue la investigación científica. Si nosotros vemos acá, el sujeto jóvenes viene a ser cualquier investigador, aquella persona que se encarga de llevar a cabo la investigación. ¿Cuál es la finalidad de este sujeto? Es conocer. ¿Qué va a conocer? Algo que se dice de un objeto o algo que se dice de algo. Ese es el objeto. Sujeto es el investigador y el objeto es lo que se dice, no lo que se busca. Para poder conocer, primero pasamos por el proceso de conocimiento, o sea, informarnos de todo en relación a ese objeto. El sujeto que es el investigador se va a apropiar de ese objeto, o sea, de lo que busca y a partir de allí se produce el conocimiento. Pero para poder realizarlo es necesario seguir un método. Cuando todo trabajo que realice el investigador sigue un camino, sigue una ruta, a ello se le llama método, de ahí viene el término, método, que es el camino que se sigue para llegar a un fin. Bien, o sea, son los pasos que se dan, es la ruta de trabajo que se sigue para poder obtener resultados. De tal manera que la metodología, o sea, el método más la investigación que se realiza da como resultado el conocimiento científico. Teniendo el conocimiento científico, ahora sí vamos a ver cómo se produce pues esa investigación científica. Bien, entonces recordar que el método científico es la vía, es el camino, es la ruta que se va a seguir para poder obtener conocimientos. ¿Cuáles son los niveles de conocimientos que hay, no? Entonces, ¿de dónde vamos nosotros a extraer esos conocimientos? A ver, Eduardo Aquije, ¿de dónde crees tú de que un investigador extrae los conocimientos? ¿De dónde? A ver, Eduardo, ¿qué opinas? Aquije Bonifaz. José Eduardo. ¿No está? ¿Dónde se fue? No hay entonces. Aquije Bonifaz, José Eduardo. ¿De dónde traer? A ver, observen allí este, observen el cuadro, observen el gráfico. ¿De dónde creen ustedes que se va a obtener los conocimientos? De una realidad a mí. Muy bien, Dayana, de la realidad, jóvenes. ¿Y qué es la realidad? Es el medio en el que nosotros nos envolvemos, es el lugar donde vivimos, de allí se extrae. Vimos, por ejemplo, cuando nos hablaban de los insectos, ¿recuerdan? Muy bien, Dayana. Entonces, de allí, pues, jóvenes, de nuestro medio, de nuestra realidad, de todo lo que a nosotros nos rodea, de allí se obtiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros hacemos es observar el medio, eso es lo que hace el investigador, observa el medio y a partir de allí esboza una pregunta, ¿no? Es lo que antes decía, ¿no? Este, ¿por qué se produce de esa manera? ¿No? O por qué es así o por qué es de la otra. Entonces, al producirse una pregunta o un interrogante, ya se inicia con un proceso de búsqueda, un proceso intencional de búsqueda de la realidad, proceso intencional de búsqueda de la realidad. Entonces, vamos a tener de esa realidad un conocimiento sensible, una captación que hacemos y también un conocimiento intelectual. O sea, empezamos a preguntarnos por qué, ¿no? No es como que yo diga, bueno, ¿y por qué este, por qué la, por qué este, la vejez importante? ¿Ya? ¿Por qué poliniza la flor? ¿No? Y nosotros para saber, ustedes están, bueno, están en segundo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las relaciones, por ejemplo, entre, entre animales, ¿ya? Hay dos tipos de relaciones, las que son dentro de, inter, dentro de las especies y fuera de ellas, ¿no? ¿Qué hace la abeja? La abeja va de flor en flor tomando la miel porque la necesita, pero la flor, al momento que la abeja hace esta acción, la poliniza, la embaraza, en otras palabras, la poliniza y permite un crecimiento de ellas, ¿ya? La abeja es el factor ahí polinizador. Miren ustedes, ¿ah? Ambas se necesitan, ¿ya? Por eso se dice una relación mutua entre ellas. ¿Y cómo se observó? El sujeto miró, pues, la realidad, porque no estaba escrito en ningún lado. De hecho, que han tenido que observar ese proceso, lo han ido analizando para determinar que se da de esa manera una relación interespecífica entre, entre especies. Hay intra también, ¿no? Lo que pasa dentro de la misma especie. ¿Por qué? Y esa es la observación, ya lo vimos en el video. Todo el conocimiento parte a partir de lo que ese sujeto, ese investigador, esa persona encargada de la investigación, observen el medio. Bien, entonces, ahí, esa es mi realidad, o esa es la realidad. De acuerdo, pues, ese conocimiento que se va obteniendo, hay niveles, ¿no? Hay que el conocimiento o la complejidad del conocimiento. Yo me voy a basar en dos, básicamente. El empírico, sé que es un conocimiento que aprendo en la vida diaria. Este, el científico, que ya es más, este, ya es más regal. Este ya se basa en torno a métodos, a reglas, a, a verificación, a experimentación. El filosófico relacionado al pensamiento y por último, el teológico en base a la creencia divina, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es ese conocimiento empírico, que es el que siempre nosotros vamos a utilizar cuando observamos la realidad y suponemos que es, ¿no? Este conocimiento empírico, Sarai Alarcón, léenos lo que dice allí de conocimiento empírico, Sarai. ¿Saraí? Llamado, Miss, llamado conocimiento vulgar, es el conocimiento popular obtenido por azar, luego de numerosas tentativas, esa metódico y asist, asistemático. A través del conocimiento empírico, el hombre conoce los hechos y su orden aparente tiene explicaciones concernientes a la razón de ser de las cosas. Muy bien. Entonces, ese es el conocimiento empírico, ¿ya? El conocimiento vulgar como le conocemos, ¿no? Que lo manejamos todos. Dice, esa metódico. A ver, cuando nosotros usamos la palabra A, antes de un término, la palabra A, recuerden siempre estos jóvenes y seguro que ustedes lo han, este, lo han manejado. A es sin, falta, ¿no? Yo digo acéfalo, ¿qué significa acéfalo? ¿Céfalo qué es? Ya un ejemplo más simple, yo digo asexia, ¿qué significa? Ustedes que son de salud, ¿qué significa asexia? Un jabón que es para la piel. Asexia. Un lavado. A ver, mire, para la net. A ver, vamos por partes, la palabra, como les decía, y recuerden siempre estos jóvenes, la palabra es sin falta carente. Yo digo acéfalo, yo puedo decir, por ejemplo, digo, ¿no? El gobierno del Perú es un gobierno acéfalo, ¿qué significa? Que la cabeza no está funcionando, sin cabeza, o sea, que no hay alguien que lidere. Cuando yo digo la asexia, sexis significa infección, yo digo asexia sin infección, lavado, como hizo tu compañera, no limpio. Entonces, siempre recuerden ese término, a, ¿ya? El prefijo, prefijo porque es antes, sufijo viene después, yo digo metodología, GIA es, o logos, o logía, perdón, es estudio tratado, este sería un sufijo, prefijo, recuerden, es antes, fijo al final. Entonces, estas son palabras que ustedes van a utilizar en salud, asexia, ¿ya? Bien, si acá dice ametódico, ¿qué será? Metódico es método, si yo digo es ametódico, ¿qué será? ¿Qué significará ametódico? Sin método. Sin método, muy bien, Lady, sin método, por eso este es nuestro conocimiento empírico, no hay método, no seguimos reglas, no seguimos pasos, simplemente observamos la realidad, y la hacemos nuestra, ¿ya? Observamos la realidad y la hacemos nuestra. Eso se da pues, con mirada que nosotros vamos, ¿no? Por ahí este, podemos de repente observar, si tenemos este, un renacuajo, como este va, se convierte en sapito, ¿ya? Entonces, sobre todo los que hemos vivido en el campo, sabemos esas cosas, ¿no? O quizá observamos como la metamorfosis que va sufriendo el gusanito para convertirse en mariposa, ¿no? Que eso ya está dicho, pero yo lo puedo mirar, bueno, lo aprendí ahí en el conocimiento popular, hay otras cosas que son obtenidas al azar, ¿no? Entonces, ese es conocimiento empírico, yo no sigo ninguna regla, a mí no me dijeron, tienes que pasar de la A a la C, de la C a la D, para yo tener resultado, no, lo aprendí allí, lo miré y está disponible, ¿bien? En cambio, ¿qué es el conocimiento científico? Ninet Quilca, ¿escuchamos Ninet? Sí, léenos, conocimiento empírico, llamado conocimiento vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por, un ratito hija, no cambió, no ha cambiado la, sí, mi hija ha cambiado, mi hija ha cambiado, hija, ¿te debe aparecer conocimiento científico, Ninet? El mío está en conocimiento empírico, ya, vamos a, ya, me la debes entonces, Taís Guamán, Taís, ¿no lees el conocimiento científico, hija? y el conocimiento científico, el conocimiento científico, va más allá del empírico, por medio de él, se conocen las causas, y las leyes que, que rigen la evolución de un fenómeno, fenómeno específico, características del conocimiento científico, es cierto, porque sabe explicar los motivos de su certeza, es general, válido para todos los casos de la misma especie, es metódico, sistemático, los seres en los hechos están ligados entre sí, por ciertas relaciones definidas, por el conocimiento de las leyes y principios, cuyo encadenamiento constituye, el sistema denominado ciencia. Gracias María, gracias perdón, Taís, gracias Taís, entonces miren, la diferencia entre conocimiento empírico, y conocimiento, o conocimiento vulgar, y conocimiento científico, ¿qué dice acá? ¿dónde está? Es metódico, sistemático, o sea, acá sí es un método, acá sigue una ruta, acá hay un camino, hay que investigar, hay que experimentar, hay que hacer todo, para determinar si es conocimiento científico o no, ya, miren, yo les aseguro que hasta, hasta el semestre pasado, si yo les hablaba a ustedes, ¿qué es el conocimiento científico? ¿qué es la ciencia? Ustedes decían, ay, qué complicado, ¿no? Y no es complicado, es mucho, eso sí, hay muchas cosas nuevas, pero lo básico es poder hacer esas diferencias, ¿no? ¿qué es el conocimiento científico? Necesita de leyes, necesita de método, necesita de verificación, de experimentación, de comprobación, para decir que es científico, ¿no? Yo recuerdo muchos jóvenes, ahorita que estábamos viendo el video, cuando decían, ¿no? El tipo retrospectivo, o sea, que mire el pasado, ¿no? Cuando yo estudiaba la, en el colegio, bueno, hace muchísimos años también de ello, estudiábamos las teorías de la, las teorías del poblamiento americano, ¿no? Para saber de dónde provenía el hombre en América, sabemos que vino por Asia, que hacía la teoría de, ¿no? La teoría asiática, luego la teoría de que el hombre pasó por, por el sur del, del sur de América y llega, ¿no? Y la más curiosa, la que siempre me llamó la atención, fue la teoría, este, de Florentino Amellino, mucho me acuerdo de ese autor, porque era argentino, ¿no? Que decía Florentino Amellino, que el hombre no vino de Asia, que el hombre era propio de América, y a él le llamó homo pampeanos, de las campas de Argentina, y decía que era, pues, es muy antiguo, y, y la estudiábamos las teorías de Florentino Amellino, eso recuerdo yo, pero cuando llegué a la universidad, ya no se estudiaba Florentino Amellino, ¿por qué? Porque ya se había hecho un estudio retrospectivo, habían analizado, según el radiotipo carbono catorce, habían sometido esos huesos de este hombre, del homo pampeanos, y determinaron que no, que era tan, tan reciente, que no era, pues, no había teoría alguna, en relación a que el hombre provenía de Argentina, ¿no? Eso decía Florentino Amellino, era la teoría, de procedencia americana, me acuerdo mucho, la teoría de procedencia americana, y Florentino Amellino, ya no se estudia, ya no se estudia, ya no se habla, esa teoría está descartada, esa, esa, esa hipótesis, ya se comprobó que no es verdad, porque el hombre de Argentina vino también, posiblemente, del continente asiático, a través del, del, del bloque de hielo, que se solidificó, y el hombre cruzó, llegó a Asia, y de ahí se repartió por todo el continente. Bye bye.